Tiene la palabra el diputado Carlos Américo Selva. Gracias, señor Presidente. Bueno, en base a la exposición del diputado Dailada, a mí me quedaría referirme al proyecto desde el punto de vista jurídico y técnico. Bueno, obviamente que no lo voy a hacer, no voy a entrar en el detalle de la 24.522, porque me excedería ver el trabajo que han venido haciendo la Comisión. Sí me quiero referir al proyecto, el proyecto fue presentado el 5 de mayo, por cuestiones lógicas tenía una previsibilidad en una interpretación equivocada por mi parte de la pandemia que tenía un plazo de cobertura hasta el 31 de diciembre, con muy buen criterio, la extensión de la pandemia ha agravado la situación complejísima por la cual venían las pymes ya desde el año pasado, y ha hecho esto que, con muy buen criterio, reitero, los señores miembros de la Comisión de Justicia, presidida por el diputado Dailada, han interpretado razonablemente llevar este plazo hasta el 31 de marzo. Pero en el medio, señor Presidente, más allá de todas las cosas que técnicamente se han incorporado, y en ese rescato particularmente que de las prórrogas de las ejecuciones se han eximido, se ha exceptuado a los créditos laborales y a los créditos alimentarios por iniciativa, en algún caso, del diputado Ramón, de la diputada Camaño. Creo que en definitiva se llegó a una ley de consenso. Pero esa ley de consenso sería abstracta si no interpretara lo que están manifestando las organizaciones de representatividad de los sectores pymes. Y por eso que cuando se presentó, se suscribió a las pymes y estas incorporaciones realmente hacen mucho más abarcativo el arco social. Yo me quiero dos segundos nada más para interpretar y revalidar lo que todos hemos sido receptores de una nota que fue remitida oportunamente que dice, con certeza la prioridad que urge en nuestra representatividad pymes es evitar la trabazón que se genere por una alta conflictividad ante las vías de la judicialización entre concursos, medidas cautelares, embargos, inhibiciones, ejecuciones fiscales, etcétera, a las numerosas pymes en crisis que no sin esfuerzo tratan de sobrevivir a la actual coyuntura, por lo que la suspensión temporal de dichas retenciones e inhabilitaciones del mandamiento judicial es menester para la continuidad de muchas empresas. Esto, señor Presidente, lo remite el Presidente de CAME. CAME como representante y justamente hace esa fundamentación. O sea que lo que hemos interpretado, esto fue remitido a esta Cámara el 15 de julio. El proyecto ha tenido, esto no hemos sido receptores solamente de nuestro bloque, sino que todos los bloques han interpretado la misma situación. Y reitero, se ha ahondado y se ha profundizado y se ha ampliado y se ha salvado situaciones que en el proyecto original podían haber cometido algunas situaciones de mayor litigiosidad o de conflicto. Así que realmente estoy muy contento, quiero agradecer públicamente a la Comisión, fui parte de la discusión que se llevó hoy adelante y realmente vi con mucha satisfacción con qué profundidad y con qué desprendimiento partidario todos sus integrantes analizaban este conflicto. Así que, señor Presidente, creo que estamos en la postrimería de sancionar algo que va a ser muy importante, que es concordante con lo que vamos a sancionar después, que es una moratoria justamente que tiene que ver con poner a la Argentina en marcha y esto es un complemento imprescindible. Tenemos que sacar del agobio de la organización de las empresas lo que significaría un esfuerzo para atender demandas judiciales y que ese esfuerzo sea volcado a poner en marcha el proceso de producción y generación de empleo, que es lo que estamos esperando todos los argentinos. Así que, señor Presidente, muchas gracias y felicitaciones de nuevo a la Comisión por el trabajo que se hizo. Muchas gracias, diputado Carlos Américo Selva.